Bueno, qué emoción y qué maravilla, porque esta vez me toca desnudar a Daniel Javid. Yo no sé si presentarte, porque es que te voy a contar qué me ha pasado desde que sé que te voy a entrevistar lo que me ha pasado. Bueno, no lo habéis visto, está siendo fuera de cámara, pero bueno, una de mis asistentes aquí llorando. Me he encontrado en el aeropuerto con dos amigos. No, ¿a quién vas a entrevistar? No, no sé si lo conocéis, Daniel Javid. Colega, todo el mundo que le estoy diciendo a Daniel Javid, todo el mundo grita y llora. ¿Qué pasa con él? Le dijiste que me ibas a desnudar. Que te iba a desnudar. Joder. Y ahora entiendo. Espero que quedes bien. No lo sé. ¿Famoso o anónimo? Seis meses, sí, seis meses. ¿Se puede? ¿Barack Obama o Donald Trump? No, este, Barack. ¿Sofía Vergara o Verónica Castro? Oh, Sofía Vergara. ¿Luis Miguel o Juanes? Luis Miguel. ¿Sakira o Karol G? Shakira. ¿Madura o jovencita? Madura, mi esposa tiene 52. Bueno, pero estamos a tiempo, todo en esta vida puede cambiar. No, 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 me gusta Madura. Y además fea no es, te quiero contar. Ah, no, 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 en lo absoluto. ¿Te lleva mil vueltas? Muchas, gracias a Dios, no soy tonto. ¿Aconsejar o recibir consejos? Recibir consejos en mi caso. ¿Y te los dan? Muchos. ¿Sí? Por supuesto. ¿No te pasa de ir a mesas? No sé, vas a una cena y todo el mundo te empieza a preguntar. Ese es mi pedo. Pero yo me quedo callado. Yo digo, ya va, tú quieres escuchar o no, métete ahí a las redes sociales. Yo lo que quiero es estar callado y escuchar. O sea, ¿tú vas a cenas donde no abres la boca? Sí, es que eso está feo. No es como pensar que eres proctólogo y por eso te tengo que meter el dedo. Bueno, qué rico. Arriba, abajo. Empezaste tú. Es que has quedado tú. Es que me lo ponen bandeja. ¿Yo qué hago? Claro, es que me pasó cuando una vez me pasó en un aeropuerto que la gente me dijo, tú eras actor, ¿no? A ver, llora. Como, cabrón, para la siguiente te digo que soy proctólogo, a ver si me dices que... Bueno, qué emoción y qué maravilla, porque esta vez me toca desnudar a Daniel Javid. Yo no sé si presentarte, porque es que te voy a contar qué me ha pasado en un... Desde que sé que te voy a entrevistar lo que me ha pasado. Bueno, no lo habéis visto, está siendo fuera de cámara. Pero bueno, una de mis asistentes aquí llorando. Me he encontrado en el aeropuerto con dos amigos. No, ¿a quién vas a entrevistar? No, no sé si lo conocéis, Daniel Javid. Colega, todo el mundo que le estoy diciendo a Daniel Javid. Todo el mundo grita y llora. ¿Qué pasa? Le dijiste que me ibas a desnudar. Que te iba a desnudar. Joder. Y ahora entiendo. Espero que quedes bien. No lo sé. Los mexicanos no sé cómo estáis. Probablemente no pasa ridículo. ¿No? No, espero que no. ¿Pero tampoco me vas a maravillar? No creo tampoco, bastante normal. Claro que yo he visto mucho también, ¿eh? Para maravillarme ya tendría que ser algo muy sorprendente. Tienes que charla, ok, ok, ok. Oye, te iba a preguntar, ¿te pasa eso mucho? Que te lloren, que se acerquen a ti, que te griten, no sé. Es que parecías un rockstar cuando has entrado aquí. Sí, sí sucede, la verdad. Es que sucede. Si bien nunca lo he vuelto común, ¿no? O sea, me sigue sorprendiendo y sigue siendo algo que puede ser muy emocionante y al mismo tiempo también es choqueante. Porque uno luego no mide las proporciones. Y cuando te topas también con esa realidad, es increíble enterarse que tu trabajo pues continúa generando valor, significado, etcétera. Pero cuando sales de ahí, dices, bueno, es que me siento bastante común. Como nunca le he creído del todo a la fama o al éxito, sigue siendo muy interesante. O sea, sigo aprendiendo mucho de eso. Ahora vamos a entrar ahí, pero ¿qué ha sido lo más...? No sé, te habrán pasado muchas cosas, pero una de estas que recuerda es que digas, qué choco, qué fuerte, no he sabido ni cómo reaccionar. Eh... Joder... Gente subiéndose al escenario que no sabe si te van a apuñalar o te van a abrazar. O sea, es ese shock, ¿no? Que es con tanta energía. Me pasó en dos ocasiones. Que fue como muy shockeante. ¿Y uno qué hace? ¿Sigue hablando? ¿Te paras? ¿Hay seguridad ahí? No, no siempre. En ese caso, en ese momento sí hubo seguridad. Pero fue shockeante, primero porque había un contexto alrededor. Yo venía de hacer una crítica muy fuerte a un gobierno de dictadura. Y al día siguiente, alguien viene corriendo como a... ¿Qué será? O sea, viene corriendo de la parte de atrás del teatro y se escucha un... Y se trepa de un solo salto al escenario. Y cuando se trepa, la persona que estaba de seguridad metida en la pierna del teatro también salió. Pero el tipo se subió para darme un abrazo. Y cuando me di cuenta, ya al final fue como... Coño, una disculpa. Uno no se imagina que esto pudiera suceder. Pero yo creo que eso ha sido lo más shockeante. Porque todo lo demás suele ser muy cariñoso, también muy armonioso. ¿Dónde sientes más el calor del público? Porque es que, a ver, yo tengo datos aquí. Bueno, como para dar para situar a la gente. Un millón de copias de tus... Si me equivoco, dices, yo me he ido a Wikipedia, donde vamos todos. Un millón de copias de tus tres libros. Más de 500 conferencias. Más de 700.000 entradas vendidas. 170 ciudades. Más de 25 países. Más de 3 millones de seguidores en redes. Un millón de viewers. Mejor dicho, que no te lo crees, no me lo creo. No, no, no me lo creo. La verdad es que no. A veces uno vuelve a ver esos números y dices... Y entre tanta ciudad sientes más... Mejor dicho, ¿dónde necesitamos más ayuda? No, en todos lados se necesitan. O te has sentado con presidente. Estás sentado con premio Nobel. Te has sentado con empresarios hiper, megafamosos. ¿En qué momento te has sentado con alguien que has dicho... Guau, yo soy Daniel Javif y estoy sentado con este personaje. Este... No quiero jugar ningún tipo de falsa humildad. Pero la verdad es que me mantengo sorprendiéndome casi todos los días de mi vida. Pero al contrario, yo no te la quito hasta de falsa humildad. Sino de decir, guau, no me lo puedo creer. Es que es como si yo, Eva Rey... Pues yo, por ejemplo, te diría, como sé que has estado con Barack Obama, yo creo que me pasa lo mismo que Natalie. Pues no, no me pongo a llorar. No sé, es un personaje que a mí me encanta. Por ejemplo, Barack tiene una energía imponente. O sea, uno se construye en su cabeza que... Ah, ok, lo voy a conocer, voy a estar ahí con él, me voy a sentar. Voy a hacer eso. Pero luego hay energías que te descolocan. Esa es una de ellas. ¿Y él te buscó? ¿Te buscaron a ti? No, me buscaron, me buscaron. Pero fue... Esa es la representación ideológica que uno tiene de alguien y cuando llegas o te sorprende o te desilusiona. En ese caso fue como muy sorprendente. Fue muy educado. Yo quería escuchar su tono de voz y ese tono de voz se mantenía en todo momento, en la forma en la que él se comunicaba. Al dar la mano, si te volteaba a ver, yo fui como muy detallista en fijarme en esas cosas. Richard Branson es un tipo que sabe a vida, estos locos extraordinarios que son muy eléctricos. Y también hay otros individuos que probablemente uno se imagina que son de una forma... No, pero ahí va yo y necesito nombres. ¿Quién has dicho que pensabas que era tal y de pronto... Pues no te voy a decir decepcionar, pero que te ha desinflado un poco. Desilusión no, pero... Jared Leto. ¿Sí? Sí, Jared Leto fue como... Joder. O sea, toda esa energía, todo ese rock, toda esa parte salvaje, toda esa parte mística era como un individuo muy sereno. Bueno, es que entiendo, la gente imagina que yo voy por la calle así. O que me despierto y digo, hazme unos huevos, mi amor, por favor. Coño. Y me baño y me tallo fuerte todo. No, la verdad es que soy muy tranquillito en la vida. Oye, ¿y por qué te buscan a ti? O sea, no sé, un Barack Obama te llaman y te dicen, mira, Barack Obama se quiere sentar contigo. Bueno, no precisamente funciona así. En la masa así de las honestidades hubo la invitación a compartir un escenario para dar una ponencia. Me dieron un espacio en ese lugar y después pudimos compartir. No fue en realidad... Bueno, pero entonces quitemos... Al contrario, sigamos no con la falsa humildad, sino con la humildad. Joder, tío, te suena el teléfono y te dicen, mira, va a haber una ponencia, va a estar Barack Obama, Pepito Pérez, Juanito, y queremos que estés tú. ¿Tú cuelgas el teléfono y te le dices a tu mujer? Este... Pues claro que te pones nervioso, por supuesto. ¿Y qué voy a decir? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y si la cago? Y claro, hay todas estas expectativas que de alguna u otra forma pesan. Pero al fin y al cabo, uno siempre tiene que caer en cuenta que nadie que esté vivo debería de ser idealizado. Y uno se hace responsable también de eso. ¿Sientes responsabilidad? Por supuesto, pero por supuesto. Hasta cierto punto también hay unos límites en donde entiendo que está mi parte de responsabilidad. Y después de ciertos parámetros ya tampoco me toca esa responsabilidad. Trato de ser muy diligente y de prepararme de una forma absoluta y profunda. Pero no todo también está en mis manos, ¿no? Bueno, precisamente estaba mirando a Nathalie aquí, que la has puesto a llorar. Me estaba mostrando el primero que le enganchó de los tuyos. ¿Por qué te has choqueado tanto que llore alguien? Te voy a decir por... ¿Pero puedo ser sincera como soy yo? Por favor, sí. No, bueno, no esperaba otra cosa. Pero ahora no le quites mérito a la entrevista. Es que yo no sabía quién eras. Ya, ya, entiendo, entiendo, entiendo. Pero está bien, eso está bien. Pero me parece interesante que alguien se choquee o que llore. No, sí, porque yo no soy así. A mí me pasa un poquito lo que tú estás diciendo. Me ha gustado mucho lo que has dicho. Creo que este mundo tampoco debería de ser como de mitos e ídolos. Mira que cuando yo te he dicho lo de Barack Obama, enseguida me he patraseado. Te he dicho, lo admiro. Pero yo creo que no me pondría a llorar. Yo nunca he sido de esas niñas que he tenido afiches. Admiro a la gente, pero no la idolatro. Pero la idolatría no precisamente siempre te lleva a las lágrimas. Si no hay algo que te puede conmocionar o que te puede conmover. Sí, pero ella ha dicho, me muero. Lo voy a ver. Eso sí, pues no he ido la tría. No, puede ser un cariño. ¿No crees? Voy a preguntarle. ¿Qué es, cariño o más adoración? Pero cómo te lo explico. Terminé mal. Pero si con mi amiga en el aeropuerto se ha puesto a gritar como una loca. Ah, vas a ver a... Y yo, ¿pero qué? Pero tranquila, colega, que lo voy a entrevistar yo. Relax. No, si provocas eso. Pues si un tipo salta desde un escenario para ir a darte un abrazo. A mí no me abrazan a mi hija, con suerte. Ahorita yo te abrazo, querida. Gracias, cariño. Ahorita yo te abrazo. Entonces, me ha gustado eso que has dicho también. Oye, mira, me voy a enamorar de ti al final de la entrevista. Tú ahora vas a estudiar psicología. Ya vas con tres títulos. Para un poco ya. Bueno, es que es mi pasión por aprender. Más allá de coleccionar títulos, me dice más tú cómo tratas a un mesero de tu educación que todos los títulos. Eso es una realidad. Pero es una pasión por aprender. Y como tengo siempre esta actitud de querer aprender, de saber más, de seguir integrando información y también entender qué es lo que se está enseñando en las escuelas hoy. Lo cual me parece importantísimo porque este concepto de educación se ha expandido tanto, ha crecido tanto, que va más allá de una simple formación. Y hay una razón por la que yo estoy estudiando psicología, porque me quiero especializar en criminalística, porque tengo un proyecto en las cárceles de mi país. Entonces, tiene una razón muy particular. Porque hay un servicio social en mi país. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa, del norte del país. Hizo un lugar muy golpeado por el narcotráfico. Entonces, ahí tengo un proyecto en donde desarrollo un proyecto que se llama el cartel del bien. Y hay una razón detrás del por qué tengo y por qué quiero estudiar esto. Y tengo que ser diligente. Primero, con la salud mental no se juega. O sea, no puedes pretender avanzar en esos caminos sin tener una preparación que te sostenga, que tenga ese balance y ese equilibrio. Jorge, me estás llevando por otros derroteros, pero es que me lo estás poniendo en bandeja. Y es que yo, antes que esto he sido periodista política, ya me has hablado de las cárceles, del cartel del bien. ¿Qué sensación te queda del gobierno de López Obrador? No estoy contento. La verdad es que no estoy contento. Me gustaría probar otro horizonte. Primero, no es fácil. Hay cosas que se hicieron bien. Eso hay que aceptarlo. Hubo cosas que estuvieron bien. Pero no me gusta el ambiente que se está generando en el país, que se siente completamente incendiado y dividido. Y ese diálogo no me parece una forma sofisticada de avanzar dentro de la política. ¿Te gusta la idea de que haya presidenta mujer? Por supuesto, eso me encanta. La verdad es que me encanta. Y es una de las cosas que más me entusiasma. Bueno, te la voy a dejar ahí. Háblame de tu gira. ¿Qué quieres que te cuente? Cuéntame qué va a ser. La gente paga el ticket para irte a escuchar sobre Ascender. No, hombre, no me lo explotes, pero ¿qué van a escuchar? Ok. Es más un espectáculo, porque lleva música. Tiene poesía dramatizada, visuales. No es en realidad una conferencia como para vengan y yo les voy a enseñar de qué va la vida, sino es algo que sacude más los sentidos. Tiene mucho arte y Ascender se trata más de llegar al derrumba, a esos sótanos que el individuo pocas veces se atreve a escombrar. La ira, la venganza, el dolor, pero ese dolor que es muy severo, pero que al final puede ser justo. Hay un músico multiinstrumentista en vivo. Entonces, es un espectáculo para todas las ideologías, sin importar la postura política o religiosa que tengas, para todas las edades. Hay un espacio de debate que considero que es muy importante generar este diálogo con personas que piensen completamente diferente a ti. Están invitados los ateos, los agnósticos, los terraplanistas. Sí, porque tú sí creo, evidentemente te conocía como te he dicho, pero he hecho la tarea. Hay mucha gente como que sí tiene contigo un raye de que no, es que él es muy religioso, no es que él es muy... Y tú siempre has dicho lo mismo. No, soy un hombre creyente de Dios, por supuesto. Soy un hombre cristocéntrico, pero no... Soy un hombre que profeso una religión, pero no caigo en la religiosidad. No voy por la calle agarrando a bibliazos absolutamente a nadie, ni mi trabajo es evangelizar, ni soy pastor, ni soy predicador. Soy un hombre que sigue claramente un decálogo y que sigue a Jesucristo. Pero más allá de eso, aunque eso está adherido, por supuesto, en mi discurso, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, pero si no te gusta, también ven, o sea, no... Oye, y ahora que te escuchaba decir lo de, es para todos, es para todos los públicos. Es decir, puede ir desde una madre con su hijo o... Sí, 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 solos, solteros, casados, divorciados, abuelitos, sí. ¿Un hijo tiene las mismas necesidades que una mamá? No, la verdad es que no, el asunto es que la información que recibes en ese momento la puedas adherir a ti, o sea, que eso lo puedas utilizar de acuerdo a tu propio sazón. Ahora te la voy a poner así, he hecho una recopilación de algunas de las frases que has dicho tú, y ahí te vamos a conocer un poquito. Hay que avanzar, aunque estés roto. ¿Has estado roto? Un sinfín de veces, todavía sueno. Sí, 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 a mí me suena todo. ¿Cuál ha sido el momento más roto que has estado? Bueno, nueve años enfermo de Lyme disease, diagnóstico de silla de ruedas, insomnio de cinco días, perder el 70% de tu capacidad de recordación, recibí un diagnóstico de cáncer de próstata, el fallecimiento de mi padre, el asesinato de mis mejores amigos por el narcotráfico, o sea. ¿Hubo algún momento que dijiste, tiro la toalla y hasta aquí llegué? Muchas veces, pero muchas veces. Sí, 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 por supuesto. El asunto es que no había nadie que me la levantara, entonces la tenía que levantar yo. ¿Ya has pedido ayuda en algún momento? Muchas veces, hasta el día de hoy aprendí a hacer, aprendí a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque eso es mucha valentía, o sea, pedir ayuda, es ser valiente, ¿no? Es todo lo contrario, ser vulnerable. Si bien en el estado en el que nos encontramos, en la sociedad, ser vulnerable es casi un acto revolucionario, la verdad. Primero, ser quien eres es un acto revolucionario en una sociedad que te quiera aceptar tal y como no eres. O sea, al parecer, tu vida es un proyecto comunitario, ¿no? O sea, todo el mundo tiene una gran expertise en cómo debería de ser tu vida. Y yo tuve que pedir ayuda muchísimas veces. O sea, mi vida se parece más a un bolero, ¿eh? O sea, tiene mucho más fracasos que éxitos. Cuando alguien me dice, no, el éxito en la noche, en la mañana. No, querido, han sido 36 años de trabajo. O sea, trabajo desde los seis años. Vengo de la tartamudez, vengo de la pantomima, vengo del teatro, de aprender de los escenarios, de respetar el teatro, de interpretar a Lorca, a Chekhov, a Dostoyevsky. De ahí, de saltar a la televisión, de ser mesero, de ser repartidor. Entonces, ya va, esta vaina no se curte, amaneces un día y dices, bueno, yo voy a hablar. No voy a inventar una conferencia. No, la vida me empujó a esta vaina. ¿Me explico? Entonces, no es algo que se puede imitar. Esto no lo desarrollas. No puedes decidir dedicarte a esto. La vida, tarde o temprano, te da una conferencia y te empuja a hacer esto. Y tienes que pagar un precio. Y yo he pagado un precio alto también por lo que hago. Hombre, te empuja, pero te empuja a ti. No todos llegan. Yo imagino que hay mucha gente que ha pasado, no sé si por lo mismo que tú, pero, o sea, yo creo que ahí también estás siendo muy humilde. O sea, tú has sabido renacer de la mierda de la postura vida. Por supuesto, porque he sido alguien determinado. Porque he utilizado el dolor como un maestro redentor. O sea, de ese dolor he transformado algo. Eso es una realidad. Nunca me quedé en esa parte de la víctima. Que te podías haber quedado, que muchos se quedan. Y muchas veces también caí ahí. O sea, muchas veces también caí ahí. Porque es muy fácil. Es muy fácil quedarte, por supuesto, estancado en ese lugar. Porque ahí nada se pierde. O sea, es una forma de... Sí, bueno. Te termino con esa frase. Cuando dices ayuda, ¿ayudas terapia? Por supuesto, que he ido a terapia. Le he pedido ayuda a mi madre, a mi esposa, a mi equipo. O sea, yo vengo de una temporada así. Por eso estoy haciendo ascender. O sea, hasta el día de hoy no entiendo cómo... Me quise rendir y no sé cómo rendirme, te lo prometo. O sea, como que no está en mi naturaleza. Como que, mira, yo quiero deshacerme ya de esto. O sea, quiero tirar la toalla, pero hay algo que no me lo permite. No sé. ¿Qué es tu mujer? Bueno, mi esposa siempre ha estado ahí. La verdad, cuando le dicen, yo quisiera casarme con un hombre como el tuyo. Yo digo, pobrecita, no saben lo que están pidiendo. Mira, tienes otra. La incertidumbre suele sacar los mejores talentos y que tenemos guardados. ¿Qué talentos tenías tú guardados? Uy, mira, yo no soy un hombre de gran talento, sino hay una mentalidad... De verdad, déjame lo explico, déjame lo explico. Qué humillación. No, me da vergüenza. No, he unido muchos talentos. Lo que sí te puedo decir es que soy un tipo completamente determinado. O sea, mi sí es sí, mi no es no. O sea, si eres bacteria y me das, vas a fracasar como bacteria. O sea, realmente no... Para que me dobles, es muy difícil amenazar a un individuo como yo también. Y que la vida te amenace es difícil. Porque soy un hombre de muchos ideales. Tengo unas convicciones extraordinariamente poderosas por las que estoy dispuesto a morir. Y yo no estoy del lado de los intelectuales, sino de los más audaces. Soy un tipo que tiene un coraje para hacer las cosas. Y nunca me he quedado sin ganas. Entonces, claro, esos son virtudes y son dones. No sé si tengo grandes talentos, pero tengo muchos dones. Eso sí, y esos dones los he pulido. Y tengo una mentalidad a la que he trabajado y que he fortalecido que ha tomado eso como un enorme vehículo. Nos enseñan a tener problemas, pero se nos está olvidando enseñar humanidad. ¿Eres mejor resolviendo problemas o eres mejor ser humano? Soy bueno resolviendo problemas. Y me apasiona. O sea, me apasiona resolver problemas. Y también creo que... O sea, de hecho, si volteas a ver nuestro presente, ¿no crees que ese es el grave problema de la humanidad? En un mundo cada día más lleno de máquinas, recordar que somos humanos parecería un cliché o una obviedad, pero no lo es del todo. Entonces, esa humanidad, esa indiferencia, nos está llevando a un estado bastante dantesco. Sí, soy bueno para resolver problemas. Y también para inventármelos. Pero entonces me dejabas ahí un poco preocupada porque era mejor resolviendo problemas o mejor ser humano. Pero eres buen ser humano. Sí, sin duda. Sí, si me veo al espejo, sí veo a una buena persona. ¿Te gusta lo que ves? Por lo menos le sostengo la mirada a ese güey, al del reflejo. No me da pena. Esta me gusta a mí particularmente. Si tus sueños no te aterran, es porque todavía estás soñando muy abajo. Sueña hasta que te tiemblen las piernas. ¿Cuándo te han temblado las piernas? ¿Qué no la respuesta a la creatividad es cuando a ti mismo te dices, no estaré loco? O sea, cuando en realidad te dice a ti mismo, no estaré loco yo queriendo esto. ¿Cuándo te has hecho esa pregunta? ¿Cuándo estabas queriendo qué? Querida, cuando yo dije, yo quiero un día presentarme en el Radio City Music Hall. Eso fue hace 14 años y sucedió hace dos. Me explico. Pero entonces eres cabezón también. Soy terco, terco. Pero hay una sana terquedad. No hay una necedad en mí, sino hay una sana terquedad. O sea, muchos de mis sueños me han aterrorizado y muchas de esas ideas que he tenido en la cabeza he creído que soy absurdo. Me gusta mucho lo absurdo. Me parece un lugar extraordinario para vivir, ¿sabes? Me parece increíble. O sea, que uno... ¿Y si yo invento esto? ¿Y si yo hago esto? Y me decían, es que, mira, tú no vas a dar conferencias para más de 100 personas, 200 personas. El Radio City Hall está resguardado para los espectáculos musicales. Tú necesitas tener una banda, necesitas hacer reggaetón y tener cinco sencillos en la radio para llenar ese lugar. Watch me. Veanme. ¿Cuántos entran ahí? ¿Cuántos has metido tú? 5.000 personas. 5.000 personas. Oye, ¿todavía te asusta? Ahora me estoy diversificando ahí, pero ¿todavía te asusta cuando dices, tengo que ir a venderte y que te aburría no vender? Me cago, me cago, me cago, me cago. Y me ha pasado, y me ha pasado porque no siempre vendo los tickets. Pero no me puedo valorar por lo que produzco, si bien otros me valoran por ello. Porque es necesario, porque al fin y al cabo termina siendo un negocio para muchos. Pero el día que me presenté al Radio City Hall me dio un ataque de ansiedad. ¿Sí? Sí, salí lo primero que dije fue mierda. Fue lo primero que dije. Y aparte es horrible, porque esperé 14 años para ese momento y eso se fue en un segundo. Mira, como mierda me quiero aferrar a eso. Oye, pero espérate, cuando a uno le da ansiedad ¿hay momentos que dices, no voy a ser capaz de hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Uno qué hace ahí? Nada, aguantar, navegar ese golpe de ansiedad. Yo he aprendido a anticiparme a esos golpes de ansiedad. No siempre los sé manejar. Muchas veces me han dejado completamente derrotado. ¿Y te ha pasado quedarte en blanco en el escenario? ¿O eso no pasa? Sí. Muchas veces, muchas veces, pero lo resuelvo rápido. La gente rara vez se da cuenta. Porque ya es la experiencia también. Me imagino que lo último que puede hacer uno es ir en Guayabao. No, nunca me he subido borracho. ¿Y en Guayabao? En Guayabao crudo. No, es que borracho yo creo que la lidias bien. Lo que no la lidias bien es el día después en Guayabao. No, nunca me he subido. No, respeto muchísimo ese escenario, querida. Y el público, yo sería un insolente, un insensato subirme a ese lugar, hablar de lo que tengo que hablar, no en el dominio absoluto de mis sentidos. No, nunca. Si tienes miedo a la soledad, no busques el éxito. Yo te pregunto, porque llevas... Tú eres joven, tienes que... 40. Imagínate. ¿Y llevas casado? 25 años. Bueno, 25 no, desde los 15. Empecé con ella. Vamos a cumplir 25 años. Madre de Dios santísimo. Bueno, luego me cuentas la receta a mí. ¿No has estado solo nunca? Sí, como un año. Por eso, entonces, si tienes miedo a la soledad, por eso a ti te ha ido súper bien. Este, sí, porque tengo claras las cosas que quiero. Pero ojo, soy un tipo solitario, ¿eh? O sea, la soledad... Tienes tus momentos de... No, pero uno puede estar repleto y rodeado de gente y estar viviendo una profunda soledad. ¿Y eso te ha pasado? Muchas veces. Porque la soledad para mí es algo que agendo, es algo que está en mi agenda. O sea, yo guardo y agendo momentos de soledad en donde no... No es que no quiera estar con nadie, sino en la soledad nacen las preguntas más importantes de la vida. La soledad no te cambia, te dice quién eres. ¿Cómo estás solo? ¿Te vas solo a algún lado? ¿Puedes estar en tu casa solo? No, yo tengo la capacidad de extraerme de cualquier lugar y de viajar a cualquier lugar así este repleto de gente. Aparte, mi esposa conoce cuando yo necesito esos espacios. Tanto como para escribir, como para reflexionar, resignificar. El asunto no es enamorarse de la soledad. Y sí, el éxito puede ser muy solitario. Bueno, y termino ya para no... El mañana no se alcanza si haces las cosas hoy. Yo que amo procrastinar. ¿Tú procrastinas? Sí, también, también. Pero soy un tipo casi tiránico, la verdad, con la disciplina. Mi pereza también es una pereza, por ejemplo, agendada. Podrás decir, qué aburrido esto, pero me gusta mucho el ocio. Yo soy alguien que disfruta mucho no hacer absolutamente nada. Pero soy un tipo muy comprometido con las cosas que tengo que hacer. Entonces, si yo te digo que voy a hacer algo, si te digo que te voy a mandar un correo electrónico, tú vas a recibir ese correo electrónico. Si te digo que te voy a llamar, porque tengo un sentido de responsabilidad de las cosas. Y tiene que ver con mi disciplina. ¿Y te gustaría alguna vez desenchufar un poquito y decir, ojalá no fuera... No, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago. Yo me desaparezco dos meses al año. Entonces, agarro y yo sé que esos dos meses los voy a utilizar para no hacer absolutamente nada. ¿Te preocupa qué es lo que viene para ti, teniendo en cuenta que tienes 40? Volvemos a lo mismo. Joder, es que no te quiero como abrumar, pero teniendo 40 años... No, tú disparas como una metralleta. No, yo sé, pero... Tengo cintura de boxeador, pero esta vaina está buena. Es porque, como me estás diciendo lo de la falsa humida, no quiero agobiarte con que es que eres un crack. No, tranquila, tranquila. Lo que te quiero decir es que a los 40, creo que si miras y nos comparas, has conseguido muchas cosas que otros, pues nos vamos a quedar soñando. ¿Cómo te imaginas dentro...? Pues si es que esto lo has conseguido a los 40, ¿cómo te imaginas a los 50, cómo te ves a los 60? Lo tengo claro, lo tengo claro. Sé que quiero un Grammy, sé que quiero un Tony, sé que quiero actuar, sé que quiero presentarme en Broadway, sé que quiero escribir una película, sé que quiero dirigir... Lo tengo claro, lo tengo claro. ¿Se te van a cumplir todos? No lo sé, pero por lo menos voy a dejar el alma para... Esa es mi satisfacción, el juego. El simple hecho de intentarlo. ¿Cuál es, no sé... Joé, yo sé que es que además te dedicas a eso. No a dar consejos, sino a hablar de la vida y tratar de dejarle a la gente sobre la mesa lo mejor que pueda utilizar. Es que tus hechos, los hechos se inspiran, querida. Yo puedo hablar mil vainas, pero si no cumplo lo que... ¿Cuál crees que ha sido el hecho? Entonces, el hecho que tú crees que sería, mira, ¿sabes qué? Esto es lo que yo he hecho. Si yo lo he hecho, tú puedes hacerlo. O no sé si tienes una frase de cajón que sea la que más te guste repetir. Si tú me hubieras visto hace 10 años, te aseguro que jamás hubieras sido capaz de creerme que yo iba a conseguir esto. Pero toda la gente que se reía de mis sueños ahora está en primera fila. Pero si había gente que se reía. Sobran, 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 sobran. Hace sentido, por supuesto. Y no lo hago y no lo digo desde un lugar de petulancia, decir, uy, me lo disfruto, sino decir, coño, qué bueno que no te creí, porque estuve a punto de creerte, ¿sabes? Y eso me da mucha satisfacción. Seguir teniendo ese deseo de seguir avanzando, de seguir conquistando, de subir a la cima y bajar. Nunca me he obsesionado con la cima, ¿sabes? Nunca, nunca, nunca. Sí hay una parte que me da miedo de perder lo que he conseguido. ¿Sí? ¿Te da miedo? Oye, yo te voy a preguntar eso. Si te da miedo. Y además, como tu gira tiene ese nombre. Quien te diga que no te está mintiendo, porque esto es precioso. O sea, es precioso. Hay una satisfacción extraordinaria. No es que sea adictivo, pero subirte al escenario y hacer lo que... Yo llevo haciendo esto treinta y tantos años, ¿me explico? Es que trabajas desde los seis. ¿Uno debería trabajar desde tan joven? No lo sé, querida. No lo sé, pero eso fue lo que me tocó a mí. Si bien no todo lo que me pasó fue bueno, hoy entiendo que sí fue necesario, ¿sabes? Y agradezco haber sido forjado en ese hierro encendido. Bueno, te voy a terminar con un jueguito que yo tengo donde tienes que elegir. Es fácil, la verdad. ¿Presentador o conferencista? Porque yo sé que has estado en este lado. Sí. No, conferencista. ¿Famoso o anónimo? Seis meses, sí. Seis meses, no. ¿Se puede? Se puede, se puede. ¿Barack Obama o Donald Trump? No, este... ¿Barack? ¿Sofía Vergara o Verónica Castro? Oh. Sofía Vergara. ¿Luis Miguel o Juanes? Luis Miguel. ¿Sakira o Karol G? Shakira. ¿Madura o jovencita? Madura. Mi esposa tiene 52. Bueno, pero estamos a tiempo. Todo en esta vida puede cambiar. No, no, no. Me gusta Madura. Y además fea no es, te quiero contar. Ah, no, no, no. En lo absoluto. Te lleva mil vueltas. Muchas. Gracias a Dios. No soy tonto. Por supuesto. ¿Hugo Sánchez o Messi? Messi. ¿Ranchera o salsa? Ranchera. ¿Hablar o escuchar? Escuchar. ¿Aconsejar o recibir consejos? Recibir consejos en mi caso. ¿Y te los dan? Muchos. Sí. Por supuesto. ¿No te pasa de ir a mesas? No sé, vas a una cena y todo el mundo te empieza a preguntar. Ese es mi pedo. Pero yo me quedo callado. Yo digo, ya va. ¿Tú quieres escuchar o no? Métete allá en las redes sociales. Yo lo que quiero es estar callado y escuchar. O sea, ¿tú vas a cenas donde no abres la boca? Sí, es que eso está feo. No es como pensar que eres proctólogo y por eso te tengo que meter el dedo. Bueno, qué rico. Arriba o abajo. Empezaste tú. Es que has acabado tú. Es que me lo ponen bandeja. Claro, es que me pasó cuando una vez me pasó en un aeropuerto que la gente me dijo, tú eras actor, ¿no? A ver, llora. ¿Cómo, cabrón? Para la siguiente te digo que soy proctólogo. A ver si me dices que... Eso me lo decía. Creo que lo hicimos. Claro, pero me equivoqué en decírtelo a ti porque... A mí, mira, me hubiera ido mejor si me hubieran metido eso que me hubieran metido a otro. Actor y proctólogo. Porque estaría como tú, sin hijos. Bueno, me clavaron una hija. Oye, ¿no vas a tener hijos? No, ya no. No, no voy a tener hijos. ¿Pero te da penita? No tenerlos. En cierto momento, sí. Sí. Sí, bueno, porque hay cierta presión social, por supuesto, pero... No, tenía muy claro que no quería tener hijos. Si de vez en cuando echas de menos, me avisas, yo te mando la mía y verás que en tres días se te quitaron las ganas. Sí, probablemente. ¿Me los prestas? ¿Arriba o abajo? Este... Abajo. ¿La última vez que hiciste el amor? Hace cuatro días. ¿Después de 25 años? Oye, claro. ¿Por? ¿Después de 25 uno sigue estando tan activo? Sí, pregunto, pero no sé. No, sí, sí, sí. Al contrario, hay que decirle a mi esposa que a veces se tranquilice. No, esa es mi chica, le dices. Oye, ¿rico o pobre? ¿En qué sentido? Pues de dinero. Ah, ok. Monetariamente hablando. Es que como venimos de otro lugar y dije, rico, pobre, ¿en qué? Bueno, he estado en los dos y he disfrutado ciertas cosas de los dos, la verdad. Pero tener da una tranquilidad que no tener. Totalmente. O sea, es mejor tener que no tener. Eso sin duda, eso sin duda. No voy a romantizar en ningún momento eso. ¿Con título o sin título de estudios? Con título. ¿Eres feliz? Eh, a veces. ¿Este es el mejor momento de tu vida? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, he estado mejor. ¿Cuándo has estado mejor? Coño, en otros momentos. Pero, ¿y qué te falta ahora? Ah, no, no es un asunto de que me falte, pero sé que en otros momentos he estado mejor. ¿Y por qué sientes que estás peor? No, no es que estoy peor, estoy en otro estado. Estoy en un estado más de batalla que en un estado de paz y de gozo. Si no, ahorita me encuentro como en estado conquista, colonizar. Y para mí hay otros estados que son más placenteros. No del todo oeste. ¿Vamos a estar en Colombia cuándo? Bueno, 4 de septiembre, en el Astor Plaza, luego Pereira, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. En Medellín nos vemos. ¿En Medellín vas a ir? Sí, porque yo estoy en Medellín. Ah. En Medellín nos vemos y te iba a decir, pero además... En la finca. Pues estás invitado, cuando quieras. Oye, me ha encantado conocerte. Igual, igual, igualmente. Y la próxima vez que yo lloro. Es un desastre, querida. Es un desastre, querida. Me encantó conocerte. Igualmente, gracias.